¿Se imaginan un mundo en donde sus pensamientos pudieran ser leídos por una máquina? Ahora llevemos la imaginación un poco más lejos. ¿Qué pasaría si lo que está en su mente se convirtiera en acciones reales? Suena descabellado, pero no lo es. En nuestro mundo en donde la tecnología avanza a grandes escalas, se han creado dispositivos que funcionan con tan solo desear. Vayamos a conocer una patineta que funciona bajo estos principios en nuestra sección La del Estrib. Imaginar es resolver un problema en un mundo en donde la ilusión es la solución. La imaginación es un elemento controlado por nuestra mente. Con ella podemos crear situaciones, momentos o personas con tan solo pensarlo. Nos ayuda a crear un mundo paralelo en donde el pasado y el presente quedan atrás, brindándole la bienvenida a un futuro lleno de múltiples caminos. También, gracias a la imaginación, podemos ver sin mirar, crear al límite, pero sobre todo sumergirnos en un sueño que posiblemente pueda llegar a convertirse en realidad. Un ejemplo claro es de la patineta llamada Imagination, creada en los laboratorios de Caotin Moon en Austin, Texas, Estados Unidos. Esta patineta es controlada por la mente. Esta tabla cuenta con tres aditamentos. Un aditamento a la cabeza, una tablet Samsung con Windows 8 y un motor de 800 watts. Fusionados hacen que la patineta se ponga en movimiento. Para esta creación se necesitó el apoyo de la neuroingeniería, encargada de estudiar el funcionamiento del cerebro con apoyo de la ciencia. Para poder utilizar la patineta lo que necesitas hacer es ponerte el casco Emotive, que cuenta con un lector de sensores de las ondas cerebrales. Estos mandarán tus pensamientos a la tablet. Una vez en ella, esta los procesará creando tus pensamientos en verdaderas creaciones. Sin duda alguna, la imaginación es un elemento vital que nos brinda la oportunidad de escuchar nuestra voz interna y así transformar nuestros pensamientos en acciones. Continuamos en Coctel de la Ciencia. Una persona que padece una enfermedad incurable, ¿podría considerar un milagro el hecho de que se descubriera una cura a tiempo? Independientemente de la ideología que tengamos con respecto a las preguntas que no han encontrado respuesta, debemos de estar conscientes del gran impacto que han tenido todas aquellas que ya han encontrado solución. Los largos periodos de dedicación y trabajo de los científicos, al día de hoy han logrado avances que son utilizados por nosotros mismos para enfrentar todos aquellos problemas que antes veíamos desafiantes y que hoy han sido desafiados. Si bien los milagros son fenómenos que implican un enfoque subjetivo, debemos de comenzar a tener fe. Fe en nosotros mismos para poder llegar a desafiar lo imposible. Espero que hayan disfrutado del programa el día de hoy. No dejen de agregarnos a Facebook para poder disfrutar de todo nuestro contenido. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara y como siempre los invito a que me acompañen la próxima semana en un nuevo... ¡Cóctel! Esta fue una producción de UATV.